22 ¡Caballo! 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 ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, gol, gol! ¡Bien, gol! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, bomba! ¡Mételo, mételo! ¡Bien! ¡En la gala! ¡Bien! ¡Bien, Agustín! ¡Arriba, negro! ¡Bien! ¡Atrás, atrás! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡Otro más, negro! ¡Otro más! ¡Bal 10, negro! ¡Bien! ¡Mierda, quítate! ¡Vamos, Gutiérrez! ¡Abritero! ¡Bal, negro! ¡Bal, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Betán! 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 ¡Vamos, Betán!